Se desató una balacera en la localidad de San José Carpinteros de Pepeaca. Elementos de seguridad física de Pemex detectaron una disminución en la presión del ducto de gas, por lo que acudieron a inspeccionar la zona para evitar la ordeña del combustible. Al llegar fueron rodeados por un grupo de pobladores que al parecer se dedica al saqueo de hidrocarburo. Los delincuentes retuvieron a los uniformados y los bajaron de las camionetas. El personal de Pemex logró pedir apoyo a la Guardia Nacional y de inmediato llegaron los refuerzos, quienes fueron recibidos a pedradas por los pobladores de San José Carpinteros. Además, les dispararon e incendiaron dos camionetas de la paraestatal, por lo que solicitaron más refuerzos. Más de 500 elementos de la Guardia Nacional, militares, federales, estatales y municipales, iniciaron un operativo para detener a los agresores y se dirigieron al centro de Pepeaca. Tras el enfrentamiento, uno de los presuntos líderes de huachicoleros, de nombre Genaro, alias El General, resultó herido. Habitantes de San José Carpinteros comenzaron a reunir a la gente, sobre todo a mujeres, para ir al rescate de su líder. No, macho. Tío Boni, Tío Boni, agarraron al Genaro, los del Pemex, las camionetas verdes y están pidiendo auxilio a todo el pueblo en general. Andan mandando a pura mujer, a pura mujer, si no quieren ir, la amenazan. Genaro fue trasladado a un sanatorio en el municipio de Pepeaca por autoridades federales, cuando sus cómplices iniciaron un nuevo ataque con armas de fuego en contra de los uniformados, en el cruce de las calles Miguel Negrete y Boulevard Cuauhtémoc Sur. El resultado de la balacera fue de cinco personas detenidas y extraoficialmente trascendió que tres elementos de Gendarmería Nacional sufrieron lesiones. Ahorita por lo menos tenemos más de cinco personas aseguradas. ¿Pobladoras? Y no son pobladoras, son de la zona, pero que están vinculadas a este tipo de agresión y sobre todo que también por lo menos hay una persona que estaba en un hospital que también sabemos que son de los probadores responsables de decorar el robo ya sea de gas o de combustible en la zona. Por más de dos horas las corporaciones de los tres órdenes de gobierno permanecieron a la entrada de San José Carpinteros para resguardar la zona. Una vez vuelta a la calma, el dispositivo de seguridad fue retirado. Imagen Noticias Puebla. Tras este enfrentamiento en la comunidad de San José Carpinteros, las autoridades informaron a través de un comunicado que la persona lesionada en el operativo fue identificada como Genaro N, alias el general, presunto líder de una banda dedicada al robo de hidrocarburos, trenes y transportistas, además de secuestros, entre otros delitos. Este hombre fue trasladado a un hospital a donde llegó un grupo de personas que de manera violenta intentaron llevarse a la hora identificado como líder criminal. En ese momento fueron capturados 12 de sus cómplices, Arnulfo, Erick, Rafael, Cristian, Casimiro, Omar, Víctor Manuel, Mario, Jesús, Rubén Cruz y además también un menor de edad, todos hombres. Además informó que el general es responsable de encabezar en 2018 un ataque a un convoy militar en la localidad de San José Carpinteros para evitar el aseguramiento de una pipa. El mismo año fue detenido y liberado ilegalmente por un grupo de pobladores. También se le relaciona con el homicidio de un hombre de 27 años ocurrido en abril del 2019.